¿Qué es lo que chingas? Sueño pillado O sea, te duele y luego ya tienes que repetirte y otra vez ahí va ¿Tú explícanle el porqué del dolor? ¿El porqué del dolor? Pues tampoco es porque está en el porqué de las zonas más cabronas ¿Sería? Los costados ¿Influye mucho lo que dije ahorita de que está cerca es el hueso? No, es más bien la sensibilidad de la piel Como es una zona muy... No tiene mucho contacto, no le pega el sol Por eso tengo un poco más de lo normal Bueno, entonces es una de las partes más sensibles, ¿cuáles serían las nalgas? Yo digo, no les pega el sol No, es por el músculo y todo Esa es la que se nos vuelve No, es por el músculo y todo No, es por el músculo y todo ¿Es por el músculo y todo el músculo? No, no le pega el sol Bebé, si tú echa de esa zona, no narga Las manos que más solían eran las manos, los pies, la nuca y el coche. De ahí no las costillas no solían, si no te lo juro que las tocó. Yo cuando me dijeron, sí, sí, sí. Así ya no pasa, ¿por favor? Yo te recomiendo dos sesiones para el dolor natural. No, no te preocupes, que ya aguante. No, no te preocupes. Entonces te lo vas a meter en una sola sesión. No, 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 no. Me desmayo. Es demasiado. ¿Entonces en una sola? Que te vayas al boli. Ya te quiero ver, güey, cuando te hagas el tuyo, pura madre, que se lo vayan a tener un día. Si es necesario, sí. Nomás que ten en cuenta que el tuyo es chiquito al lado del mío. ¿Ten en cuenta que el sexo fuerte son las mujeres, no los hombres? Sí, ya me chingué. Nos vamos a ahogar con las ventanas cerradas, viejo. Ya se roja las ventanas. Guardo las ventanas. Niño de las ventanas. No, pero abre las ventanas porque nos ahogamos. No, pero abre las ventanas. No, 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 no.